Nos visitó un alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el director de proyectos de ese ministerio, el arquitecto Juan Pablo Negro, desde Buenos Aires, porque se procedió a la entrega de las últimas viviendas ya, del desarrollo urbanístico Procrear, que está en nuestro pueblo, y que también estilísticamente, desde el punto de vista arquitectónico, eso provocó en su momento, cuando se terminó la construcción allá por 2014, toda una revolución en la localidad, porque son viviendas dúplex, con planta alta, algo que no se estilaba en nuestro pueblo, desde el punto de vista arquitectónico, como te decía. Bueno, ese hermoso barrio que está enclavado prácticamente en el centro de Viamonte, tiene 40 viviendas, y como les contaba, se empezó a adjudicar las unidades allá por el 2015, finales del gobierno de Cristina, que fue el gobierno que lo financió y que lo realizó luego de nuestra gestión, y se siguieron entregando de a poco, lo que hicimos ayer fue, ahora con otro gobierno, tres gobiernos pasaron con este barrio, fue a entregar siete unidades más, nos quedan solamente dos para terminar de entregar todas, las 40, una de ellas porque ayer el propietario adjudicado no pudo estar presente para la firma del boleto y de la hipoteca, pero ya lo va a hacer en las próximas horas, y una más que va a adjudicarse próximamente, que está adaptada para discapacitados motrices, no había demandantes de esa vivienda, pero ahora sí apareció una familia que daría con la condición crediticia y demás, así que en poquitos días, creo yo, un mes cuando mucho, ya vamos a cerrar todo el círculo entregando y haciendo propietarios de su nuevo techo a 40 familias de nuestro pueblo. Estamos muy contentos, Oscar, pero Viamonte hoy tiene de cerca de 2.300 habitantes, Oscar, eso, no tengo datos fehacientes, pero uno se da cuenta andando en la calle, y también, precisamente por lo que vos preguntás, nosotros acá tenemos un registro de demanda habitacional permanente, abierto todo el año, todo el tiempo, en el área de acción social, y las asistencias sociales cada tanto me actualizan la planilla, y yo veo que siempre hay gente que se nota, que se suma, aparte de la que está anotada hace muchos años, y que todavía no ha tenido la suerte de tener su vivienda. Y precisamente respecto a eso, ayer el funcionario del Ministerio de Hábitat nos anunció que van a realizar 20 viviendas más en Viamonte, en el marco del Procrear 2 y del programa Casa Propia, que ha lanzado el presidente Alberto Fernández hace muy poquito, así que estamos muy contentos también por ese anuncio, ya empezamos a hacer los trámites, el municipio dispone de terrenos, que es lo que tiene que poner para que el Procrear funcione en cada localidad, ya lo hemos cedido por ordenanza, así que en poquito tiempo más firmaremos los convenios correspondientes, los acuerdos con el Ministerio, se licitarán las empresas para la construcción, y yo creo que para el primer trimestre del año que viene vamos a estar entregando 20 viviendas más. Esto está muy bueno también, porque hay mucha gente que está esperándolas, ¿no? Gracias. Gracias.